En este momento único y especial, te extiendo un mensaje que proviene de un plano superior. Los ángeles han decidido transmitir sus palabras de luz y guía a través de este canal, con la esperanza de brindarte sabiduría y consuelo. Acompáñame en este viaje de descubrimiento espiritual, donde las voces celestiales se entrelazan con tu existencia terrenal. Mi alma bonita, sin más preámbulos, te invito a recibir este mensaje divino con mente abierta y corazón receptivo. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Amén. Recuerda, las vibras son reales, la intuición existe. La energía no miente, hazte caso. Hijo mío, cree en las energías, porque hay personas que te las consumen y otras que te las renuevan y tu casa, tu hogar, las absorbe. Las energías angelicales se presentan con el consejo del día. Dice así. Hijo mío, cuando las máscaras se caen, aprendes a darle a cada persona el valor que se merece. Nunca le cuentes demasiadas cosas de ti a los demás. Recuerda que en tiempos turbulentos, el ciego comienza a ver, el mudo a hablar y el sordo a oír. Recibe ahora esta poderosa oración para eliminar bloqueos y alejar malas energías. Dice así. Yo, nombre y apellidos, solicito a Dios, al universo, a la vida, mediante la acción del arcángel Miguel. Que se elimine toda negatividad de mi triple ser. Cuerpo, alma, espíritu. Que se liberen mis caminos de toda atadura, que las malas energías estancadas desaparezcan. Y así como me lo desean, jamás lleguen a mí los malos deseos, envidias y ataques energéticos. Yo, nombre y apellidos, con humildad y entrega, doy las gracias por tu acción que ya está hecha y liberada. Amén. Gracias, gracias, gracias. Tus guías espirituales te traen esta poderosa oración para purificar tu casa con los cuatro arcángeles. Dice sí. Amados arcángeles, rodeen mi casa con su protección. Arcángel Miguel, disuelve con tu fuego divino las energías negativas. Arcángel Gabriel, purifica mi hogar y conviértelo en un oasis de tranquilidad. Arcángel Uriel, ilumina mi hogar con el fuego de tu amor. Arcángel Rafael, sana mi ambiente y llénalo de prosperidad. Gracias por ayudarme a despejar mi hogar de toda negatividad, para que siempre pueda fluir el amor y la paz de Dios. Gracias, gracias, gracias. Este poderoso código es para limpiar los espacios y personas de energías negativas. Mi alma bonita, nos dirigimos a ti con la intención de compartir conocimientos sobre la esencia de la limpieza energética en tu hogar, porque lo necesitas. Como guardianes de tu bienestar, te ofrecemos guía en este proceso, invitándote a sumergirte en prácticas que fomenten la armonía y la elevación de energías en tu espacio vital. Reconoce el poder purificador de la naturaleza, utiliza elementos como la sal, agua y plantas. Disuelve una pizca de sal en agua y esparce esta mezcla por las esquinas de cada habitación. Además, coloca plantas en puntos estratégicos para absorber y transformar esas energías negativas residuales que están afectando tu ánimo y emociones. Hijo mío, tus guías espirituales se presentan fuertemente y te dicen, los inciensos son necesarios. Escoge el sándalo, la mirra o la salvia blanca, tienen propiedades purificadoras asombrosas. Enciende el incienso y permite que el humo se disperse por todo el espacio, prestando especial atención a rincones y áreas más propensas a la acumulación de energías densas o discordantes, también a esas entidades del bajo astral que pueden estar presente afectando tu sueño. Ojo con las pesadillas, son un indicador inequívoco de que el ambiente de tu espacio vital de descanso no está sano. Te alentamos a que medites y a que visualices una luz brillante que llena cada rincón de tu hogar. Imagina cómo esa luz disuelve cualquier energía discordante, dejando sólo un resplandor puro y armonioso. Acompaña esta visualización con palabras de intención positiva. Tu ángel de la guarda se hace presente y te dice Mi querido ser de luz, necesitas emplear sonidos como campanas, cuencos o música tranquila para crear vibraciones armónicas que recorran cada habitación de tu hogar para que los sonidos penetren y limpien las energías estancadas. A medida que los tonos sanan, siente cómo las frecuencias elevadas transforman el ambiente, tus mascotas te lo agradecerán. Introduce cristales y gemas en tu hogar, como cuarzo transparente, amatista o turmalina negra. Hijo mío, puedes dejar los cristales bajo los rayos del sol o de la luna para que se recarguen. Estos cristales actúan como transmutadores de energía, ayudándote a mantener un equilibrio positivo. Mi alma bonita, enciendan velas blancas o de colores claros para representar la pureza y la luz divina. A medida que las velas arden, siente cómo la llama disuelve cualquier energía negativa. Puedes combinar este ritual con oraciones o afirmaciones positivas para potenciar su efectividad. Prepara mezclas caseras con hierbas como romero, albahaca o lavanda, conocidas por sus propiedades purificadoras. Haz una infusión con estas hierbas y rocía el líquido por todo el hogar, visualizando cómo limpia y renueva el espacio. Algo muy importante que tu alma necesita saber, antes de realizar cualquier ritual, traza un círculo imaginario de luz a tu alrededor para establecer un espacio protegido. Visualiza este círculo actuando como una barrera que permite la entrada de energías positivas y bloquea las negativas. Entiende que cuando sientas que hay algo raro, es porque lo hay. Hijo mío, utiliza agua bendita en tus rituales para agregar una dimensión espiritual. Con una ramita de romero o cualquier planta sagrada, esparce agua bendita alrededor de tu hogar, bendiciendo y purificando cada rincón. Al finalizar cualquier ritual, expresa gratitud por la limpieza realizada y cierra el espacio sagrado que has creado. Concluye con palabras de agradecimiento a las energías divinas que han participado en el proceso. Mi alma bonita, no puedes controlar como los otros perciben tu energía. Lo que digas o hagas es visto a través de los lentes de la realidad de cada persona. Solo sigue haciendo lo tuyo con mucha integridad y amor. Te amamos mucho. Hijo mío, siéntete bendecido y entiende que emocionarte por la felicidad de otro es ser feliz dos veces. Reconócete en tus semejantes y contribuye a que tu mundo sea más amoroso y pacífico. Admira, engrandece y enaltece los esfuerzos de todos por salir adelante. Tus oraciones han sido escuchadas. Bendiciones se derraman sobre ti. Te animo a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Puedes dejar en un comentario tu nombre para orar y pedir por ti e incluirte en la oración del día. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. ¡Gracias! Gracias.